Te he advierto que ya no soy lo que eras Ya no voy a darte más, mi amor Tampoco pienso bajar más la guardia Ni subir a la luna a por nada Cambias tus ideas cada día Por los pelos te vas, Argentina Mira que te lías, pura adrenalina Marta ya no quiere ser tu amiga Y mientras la vida pasa, deshaciendo tu equipaje Y mientras la vida vuela, preparándote un mal viaje Yo me voy con todo lo que se va No llegué jamás a la luna de miel No sé por dónde se irá Nunca te podré olvidar Qué personalidad Me dejaste en marcha Tampoco era tan raro Tampoco era tan raro Nunca te llegó el momento dado Te vas pronto, esperas demasiado Dejas que te sigan tus manías Por la calle de la alegría Por la calle de la alegría No llegué No llegué jamás a la luna de miel No llegué No llegué jamás a la luna de miel No llegué jamás a la luna de miel Nunca te podré olvidar Qué personalidad Me dejaste en marcha Tampoco era tan raro Música 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 Todo lo que se va, no llegue jamás A la luna de miel, no sé por dónde se irá Nunca te otoré olvidar, qué personalidad Me dejas de marchar Después de borrarme quisiste volverme a pintar Corazón, en el que estemos tú y yo La 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 la... La 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 la... 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 ¡Ey! No sé si quiero que me sigas Ni si te quiero, esa es la verdad Siempre me quedo con las ganas No sé querer, ni si voy a aprender Después de irme por las ramas No llegué nunca más allá de aquí A veces vuelvo por las malas No sé qué hacer, no te quiero perder Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Las piernas ya no me responden Y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte Pero algún día te tendré que odiar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar Mi trem blindado se agrietó Faltan las vías también el valor Romántico ya no soy Perdí el corazón Cuando ella se marchó Si nunca giro no me leo Sigo arriesgando a través del amor No fui testigo de su miedo Perdió su valor Y ya no regresó Nunca pensé que fuese a odiarte Pero algún día te tendré que amar Las piernas ya no me responden Y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte Pero algún día te tendré que odiar Es fácil encontrar la suerte Y qué difícil es verla marchar No te perdís No te perdís No te perdís Sí No te perdís Perfecto ¡Alto te perdís No te perdís Kits ¡Ya te perdís Tres No te perdís Nunca pensé que fuese a odiarte, pero algún día te tendré que amar Las piegas ya no me responden, y ahora me encuentro andando para atrás Nunca pensé que fuese a amarte, pero algún día te tendré que odiar Es fácil encontrar la suerte, y qué difícil es verla marchar Nunca pensé que fuese a odiarte Nunca pensé que fuese a odiarte, pero algún día te tendré que verla marchar Nunca pensé que fuese a odiarte, y ahí te tendré que amar Gracias por ver el video.